Estuvimos en el desfile inaugural del Cal Expo Show con la diseñadora Silvia Cherassi, quien nos contó cómo vistió cada uno de sus personajes de Macondo y las apreciaciones de los asistentes e invitados a esta mágica puesta en escena. Bueno, las mujeres de Gabo, yo me encargué de vestir a cada uno de sus personajes al estilo Silvia Cherassi a nuestra época, fue un homenaje al Caribe colombiano, a nuestras raíces, a Colombia y eso fue lo que quise plasmar y sentirnos orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces, de nuestra música, de nuestra cultura. Aquí respiramos Macondo y eso fue muy especial, ver cómo Silvia logró con cada imagen, plasmar esa imagen en el vestido, ir contando esa historia, era como lo verse un libro y pasar la página con cada una de las imágenes, iba llegando una modelo, con un nuevo look, no, muy lindo, muy lindo. Involucró de una manera magistral toda una situación, no fue solamente el desfile en sí, o sea, las creaciones de Silvia que ya de hecho son de un valor y una calidad impresionante, sino que fue el montaje escenográfico, la música en vivo, el tren de fondo, las historias que íbamos viendo en la pantalla. Bueno, creo que Silvia cumplió con las expectativas, nos presentó una colección muy coherente, me pareció que cumplió con todos los requisitos que tiene que tener una buena pasarela, tenía una historia súper bien narrada, tenía una colección lindísima, un casting impecable. ¡Suscríbete al canal!